Estamos a nada de que el base set de Escarlata y Violeta sea liberado oficialmente el 31 de marzo. Esta expansión promete mucho y justo es lo que se espera de una expansión base. Así que aquí van las 10 cartas que se perfilan para hacerlas más codiciadas por los entrenadores y coleccionistas por igual. Comenzamos claramente por la línea evolutiva, la historia que enterneció a todos desde que salió a la luz en Japón. En el puesto número 10 tenemos a Routes. En esta carta podemos ver una joven pareja que parece que acaba de casarse. Incluso Routes fue el Pokémon de honor y acaban de mudarse para comenzar una nueva vida al lado de su querido Pokémon psíquico. Gracias a esta historia y su continuidad creo que será una carta muy popular. Continuando con el número 9 se encuentra Kirlia que es la secuencia de Routes. Vemos que la familia creció. No perdieron el tiempo. Y no solo la joven familia tiene un nuevo integrante, sino que Routes evolucionó en Kirlia, ese Pokémon bailarín. Vemos que el bebé hace cosplay de Routes y tiene un muñeco tejido del mismo, demostrando así el amor que tiene la familia por su Pokémon. En el número 8 interrumpimos la historia de Kirlia y tenemos a un Gyarados y X. Este es el primer Pokémon con la nueva mecánica de tera cristalización en una carta del TSG. Aquí podemos ver un imponente Gyarados con un fondo que parece de cristal, con la textura del Poké y la dinámica del mismo. Haciendo que sea una gran carta. Sumándole a eso el gran relieve que tendrá este tipo de cartas. Creo que será una gran pieza de colección. Después seguimos con el número 7. Está Arcanine. Igualmente representando la mecánica de la tera cristalización, pero esta vez con tipo fuego. Demostrándolo como el pseudo legendario que es. El fondo y la textura de cristal que tiene el arte hace resaltar más el relieve de la carta. Haciéndolo una gran pieza. Este tipo de cartas vino a reemplazar la rareza Rainbow o Arcoiris y creo yo que fue un gran acierto. ¿Tú qué opinas? Tenemos en el número 6, ahora sí, a Gardevoir. Continuando con la historia. Tenemos a la joven pareja, ya no tan joven. Los años han pasado. Todos crecieron, incluso el que una vez fue Routes ahora es un Gardevoir. La pareja se muestra descansando y con pasatiempo el tejer. Claro que con la ayuda de su fiel Pokémon. También podemos ver quién es el responsable de las fotos del fondo que nos han ayudado a ver la historia. Esta secuencia estoy seguro de que hará que esta carta sea de las más buscadas de la expansión. Seguimos al número 5. Aquí incluiremos 2 en 1. ¡Puta, qué ofertón! Son los únicos Pokémon de rareza dorada o World Rare del set. Estos son los legendarios Coraidon EX y Miraidon EX. Al ser las primeras cartas doradas de Escarlata y Violeta con rareza secreta, son artes muy buenos. Esto hará que sean cartas muy buscadas y muy buenas para coleccionar. Por cierto, tendremos en el laboratorio del profe bastante producto de Escarlata y Violeta. Una vez que salga, estén atentos. Para el lugar 4 encontramos a nuestra primer Trainer. Esta expansión trae muchas sorpresas, incluyendo una nueva rareza para las cartas de entrenador. Por eso Penny llega al número 4 de este top. Esta carta junto con otro Trainer son muy populares en Japón y no dudo que pase lo mismo de este lado del mundo. En este arte podemos ver a Penny con su icónica mochila sentada en un pupitre de la academia contemplando el atardecer de Paldea. Es una gran carta. Y en el tercer lugar tenemos a Miraidon EX Arte Alterno. En esta carta podemos ver a nuestro Poké Futurista flotando afuera de una gran ventana, sosteniendo miradas con un Dash Bun. Ambos rodeados por un ambiente futurista muy al estilo Neo Tokyo. Sí, creo que así definiremos esta carta. Es una carta que personalmente quiero en mi colección. Segundo lugar tenemos a Coraidon EX en su Arte Alterno. Dejamos los años futuristas para volver a la salvaje jungla antigua de donde proviene Coraidon. Podemos verlo muy pecho palomo. Por Dios, ¿qué estoy diciendo? Más bien dicho, podemos verlo con su forma batalla, listo para enfrentar a cualquier Pokémon con su descomunal fuerza. Lo vemos rodeado de una espesa jungla y para remotar lo orgánico del arte podemos ver un pequeño DDN corriendo por la jungla. Este es el primer e indiscutible lugar. Tenemos a Miriam, la enfermera de la academia, aspirante a profesora de salud, o Mimi para los cuates. Esta carta es la más búsqueda de Japón en este set. Llegó a tener precios estratosféricos superando los 500 dólares. Esto es algo bastante raro para un set común, pero es porque forma parte de una nueva rareza. La rareza Ilustración Especial. Pero esta carta está destacando por dos grandes cosas. Su gran arte y el factor waifu, que ayuda bastante a elevar los precios de las cartas. Comenta, ¿qué carta quieres conseguir? ¿Estás listo para la salida de Escarlata y Violeta? Te deseo mucha suerte y atrápalas a todas en la tienda del Prefe Carlos.